¡Tocque, Levil! Pues, más te miraba a ti y decía, ¿por qué será? ¡Cómo no! A mí me gustan los americanos, dijo. ¿No le viste su manazo también? Mano del bañil tenía. La otra vez vine y yo le pinté, con el tucho. Era para traer pintura blanca. Es que, tu abuela no te ha dicho nada. No, ¿sabes cómo estaba? No, pensé que habían venido a pintar. Yo le pinté la otra vez, cuando vine con el tucho. Le pintamos un tuitito de esmalte blanco, tuitito. Pero ya, pues. Bueno, este, me iba a comprar flores, digo. Yo sé, yo que me acuerdo, le digo son... ¿Que no la compró a mi tía? Artificiales, le digo artificial, no le debes a comprar eso. Bueno, mi abuela no quiere, no quiere, le han cambiado ya. No, pero artificial es para adentro. No, artificial es para adentro. Pero si se lo va a dejar afuera, se lo van a llevar. No se lo llevan. ¿Se lo llevan? No se lo llevan. Ah, este acá. ¿Dónde crees que estás? Estás en peruta, que triste que acá pasan y se lo llevan nada más, ¿eh? ¿A dónde lo vas a dejar acá? No, ahí, se lo agarro, ¿qué? Ah, este, el chorro, ¿no sabes cómo es el chorro? No, lo que pasan, pasan así y lo jalan en una, porque sabe que viene, viene... Pero le he dicho que para que venga a ver. ¿Se lo llevan? 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 No, artificial queda dentro, pues. ¿Se lo llevan? ¿Se lo llevan? Igualito que acá. Mírame, este es artificial. ¿Está dentro? ¿Afuera? No, no. ¿Afuera? ¿Aca? ¿Quién hay? ¿Artificial? No, sí, eso lo compramos de acá. ¿Este son artificiales? No, artificiales. Carlitos me dice, artificiales la dejamos adentro. Ya. Y afuera le compramos para que esté afuera. Para afuera, ya. Claro, la otra vez yo le compré y le puse, ¿sabes qué? Viene con el tucho, le pintamos y lo dejamos afuera. Ah, ya. Sí, porque Mora me dijo que le ponga su nombre de una flor roja. Sí, porque Mora me dijo que le ponga su nombre de una flor roja. Yo le compré a su nombre de una flor roja. Ahí está, vamos a poner. Vamos a poner. Vamos a comprar este... Agua. Allá. Ahí venimos. Agua? Ya. Ya. Pero Daniel quiere comprar flores también. Vamos, cuéntanos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, deja así nomás. Vamos. 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 Dile a mi papá que estás viendo en tu carro. No. Estoy en mi carro. ¿Cuánto? Ya... Siete mil para usted. Lleva ahí. Lleva ahí. Lleva ahí. Ahí lo tiene, mi chico. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va.